CongeroRD.com, tu canal dominicano en YouTube, josebambo.com, la página oficial del merengue, Milimar Medina, Vaxi. ¡Voy a contrasear peticiones! El día que te encuentres, el día que te encuentres, bailando otra vez, el día que te encuentres, bailando otra vez. ¡Voy a contrasear peticiones! ¡Voy a contrasear peticiones! ¡Voy a contrasear peticiones! Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Cuando yo te agarre, cuando yo te agarre Cuando yo te agarre, cuando yo te agarre Que ella es la vecinita, vamos a hablar inglés A la vecinita, vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Bravo y sonido Si tú hablas con ella que trata la de usted Si tú hablas con ella que trata la de usted Que si le sonríe Si le sonríe Vamos a hablar inglés 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 Pero mujer es el diablo con mucho Vamos a hablar inglés Yo no soy celosa Yo no soy celosa ¿Cómo te has creído? Yo no soy celosa ¿Cómo te has creído? Yo no soy celosa que yo tengo el deseo ¡Uuuh! ¡Pero va a andar, diablo! ¡Ahí me llamo el somo! ¡Uuuh! 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 Y esta noche Marcos Miguel para San Cristóbal para viajeros No me salgas solo No me salgas solo Cuando estás ya, no me salgas solo Cuando estás ya, no me salgas solo Si, voy a una bola Vamos a hablar inglés remos una bola Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Con tu vez estética Que saco bien, o tú te respeta Que saco bien ¡Aprieta! ¡Una baita fiel! ¡Ruégalo que se esperota! ¡Ahí!